En esta actividad de hoy se da cuenta de los trabajos que se realizan desde cada dependencia del gobierno federal y su coordinación con las instancias del gobierno del estado de Guerrero. Yo saludo muy afectivamente a todas y todos ustedes, siempre la bienvenida a la maestra Rosario Robles y a quien se encuentra aquí de fijo con nosotros, coordinando también esta actividad día a día, semana a semana, al subsecretario Javier Guerrero. Quiero expresarles a nombre del gobierno del estado de Guerrero mi reconocimiento por el trabajo arduo que realizamos y que cerremos con bríos y con especial entusiasmo este año fiscal, este fin de año 2014, que con las acciones que se realizan con el Plan Nuevo Guerrero nos ayudan también al tema de la armonía y de la paz social necesaria para nuestra entidad en estos momentos de grave crisis por la que se atraviesa a partir de los sucesos del 26 y 27 de septiembre de Iguala. Tareas que tienen que ver con seguridad, con educación, con salud, con caminos, con carreteras, con puentes, con vivienda, y que se atienden desde la acción que cada delegado federal en coordinación con el gobierno del estado de Guerrero para no solo dar seguimiento sino también para proyectar, para atender la nueva demanda social encaminada hacia el próximo y proyectarla hacia el próximo año fiscal 2015.